¿Qué tal amigos de charlas numismáticas? Bienvenidos a una de carácter internacional. Nos han estado pendiendo en específico esta charla internacional con una nación bellísima y que tiene una numismática realmente privilegiada. Nos referimos a Venezuela, quien en esta ocasión está representado por nuestro compañero Manuel Rojas Aponte, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido Manuel. Gracias Carlos, saludos a todos. Muchos saludos para allá, para la hermana República Venezolana. Pues voy a darle una lectura a parte de la currícula numismática que tiene nuestro invitado. Él tiene un diplomado en la moneda y en el mundo helenístico por la Universidad de Murcia. Se ha desempeñado como libre comerciante e investigador numismático de 2002 a 2013, fundador y presidente de NumisusBastas.com. Esto lo vamos a ver más adelante, más a fondo. Del 2013 hasta el día de hoy. Socio y martillo en las sociedades numismáticas de Maracaibo y numismática en Margarita. Vicepresidente de la Asociación Numismática de Venezuela de 2019 a 2021. Vocal de la Sociedad Numismática de Venezuela del 2013 hasta la fecha. Vocal y representante para Venezuela de numismáticos colombianos. Miembro vitalicio de la American Numismatic Association. Miembro de la American Numismatic Society. Y miembro de la Asociación de Amigos de la Casa de Moneda de Segovia. También es miembro de la Asociación Numismática Española. Y miembro de la Sociedad Numismática Dominicana. Incluso tiene como autoría un libro que tituló La Numismática de los Lazaretos en Venezuela. Que incluso fue también traducido al inglés. Tiene una edición en inglés. Otras publicaciones en diversas revistas numismáticas de la Sonuve, de la Numiscol, de la ANE. Y ha dicho y practicado diversas conferencias tanto en Venezuela como Colombia y España. Entonces, para que se den una idea de quién es nuestro invitado en esta ocasión representando a Venezuela. Manuel, te voy a molestar aquí con una pregunta que siempre les hago a todos nuestros invitados a charlas numismáticas. Y es, ¿cómo fue que te incursionaste en esto del coleccionismo y luego más a fondo en la numismática? Cuéntanos. Gracias, Carlos. Antes de entrar a ese tema, quisiera recordar algo que faltó en la reseña. Bueno, recientemente fui nombrado embajador y representante para Latinoamérica por la Casa de Subazes Tauler y FAU de Madrid. Y está haciendo trabajo, ya que Tauler y FAU quieren establecer contactos de fraternidad numismática con todas las asociaciones numismáticas de Latinoamérica. Apoyar a las fundaciones numismáticas sin fines de lucro. Establecer relaciones de amistad. Darse a conocer para los clientes y para los posibles consignantes. Y eso es algo relativamente nuevo. Apenas lo anunciamos la semana pasada, por eso no estaba en ese resumen curricular. Y es quizás una de las cosas más importantes con las que estamos trabajando en este momento. No, pues mira, ante todo te felicito. Y eso precisamente habla de que aquí en estas charlas numismáticas, nuestros invitados procuramos eso, precisamente, que sean personas honorables, éticas y sobre todo de confianza. Y tú lo acabas de mencionar ahorita, una casa de subastas de prestigio que corresponde a esta europea, pues obviamente ya formas parte de la misma en cuanto a la difusión, divulgación y todo lo que involucra, en el ámbito administrativo como tal, pues únicamente corrobora por qué estamos aquí haciendo esta charla numismática, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí vuelvo a tu pregunta. Yo inicié coleccionando monedas específicamente a los cinco años. Como un niño lo que quería era ver cómo eran las monedas que habían existido antes y cómo eran las monedas de otros países. Y esa fue mi curiosidad, la moneda como una especie de aproximación a lo que era cada país. O sea, me apasionaba ver los escudos de los países, qué simbolizaban los escudos. Cuando veía una moneda que tenía un prócer o un personaje, quería averiguar la historia de ese personaje porque tiene que haber sido alguien muy importante para salir de esa moneda. Y así estuve reuniendo monedas que me regalaban, familiares, amigos, personas que viajaban, hasta aproximadamente los diez años cuando me enteré que existía la numismática, que había tiendas que vendían monedas, que las monedas se guardaban en unos cartones, que se guardaban en unos álbums, que había libros, que había investigaciones. Y bueno, ahí empezó a crearse el monstruo porque me convertí en un ratón de biblioteca. Prácticamente cualquier libro numismática que se me atravesaba me lo devoraba. A veces fue un poco complicado porque entonces quería meterme en las bibliotecas y no me dejaban porque era muy pequeño. O los numismáticos algunos no me tomaban en serio también porque era muy joven. Pero sí fue. Me fui metiendo de cabeza en ese mundo. Hasta ya llegar a los veintidós años, en los cuales ya desde antes, cuando de repente ya no me gustaba algo, o mejoraba una pieza, uno empieza a vender una moneda, o se aburre a una colección, la vende para invertir en la colección principal. Y ahí empecé ya a desempeñarme como comerciante numismático. En aquel momento tenía tres trabajos. Era asistente de investigación del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, daba clases de defensa personal y además tenía la numismática. Al final ganó la numismática a los otros dos, a los otros dos trabajos. Siendo mi carrera politólogo, la numismática terminó abrazándome por completo y me dediqué de lleno a la numismática. Ya con veinticuatro años ya estaba completamente dedicado a este mundo. Y como tú dijiste, ya en el año dos mil, dos mil once, dos mil diez, a finales del dos mil diez ya monté una oficina de atención al público. En el año dos mil trece fundamos Numisubastas, fundamos la casa de subastas online. Y bueno, ya después de ahí es la historia reciente. Hemos tratado cada vez más de crecer y de ir adaptándonos a las nuevas realidades, tratando de ser modestamente innovadores, dándoles una buena atención al público. Y lo que es más importante, el lema que he repetido y que he tratado de que se convierta en nuestra marca, es que no hay objeto que resuma mejor la historia que la moneda. No hay ningún objeto que en un espacio tan pequeño nos pueda decir tanto de una cultura, de un país, de un momento, del humano que lo usó. Y por eso es que a pesar de la situación económica complicada de nuestro país, insistimos en quedarnos aquí e insistimos en mantener la actividad académica, la actividad investigativa, seguir trabajando, porque la moneda no es solo comercio. Está bien, el comercio es importante, pero si nosotros no investigamos, nos convertimos en traficantes, traficantes de historia, sin entenderla, sin comprenderla, sin asimilarla. Y nosotros hemos estado haciendo esa lucha muy fuerte. La principal plataforma que he estado haciendo ese trabajo es Nubismática Margarita, que la manejo junto con mi socio Ángel Longar y mi otro socio Luis Bravo, aunque Ángel ha sido como que el caballo de batalla que ha llevado toda esa, gran parte de esa actividad académica, ha sido él, con la ayuda de nosotros. Y bueno, con muchos proyectos para el mediano y el largo plazo. Perfecto, pues muchas gracias. Fíjate que matizaste un punto que últimamente se ha venido hasta tergiversando en cuanto a que la numismática, pues tenga ese enfoque científico, si se le puede dar esa connotación, en cuanto al ámbito cultural, pero que no está peleado con el propio comercio, porque precisamente la esencia, la característica de la numismática, pues es la moneda como tal, en el mismo nombre, numis. Entonces, aquí tú lo estás reflejando, que el comerciante como tal también puede estar invivido en esta cuestión que tiene, pues histórica, de enfocarse, de investigar un poco más, pero no necesariamente, porque hay numismáticos, pues ahora sí que de escritorio, de librero, que se quedan o nos quedamos, en fin, mayormente en los libros, así y esto, y eventualmente, o incluso algunos ni tocan el ámbito del comercio como tal, sino que simplemente van adquiriendo piezas para investigación, como ese enfoque que tienen, de investigadores, históricos, en fin. Incluso lo reflejan en libros, a la postre. Sin embargo, aquí, yo por eso quise invitarte a ti como tal, porque yo veo en ti un comerciante que ha forjado, a través de todos estos años que nos precisaste, pues que puede hacerse lo propio con la numismática, darle ese enfoque comercial, pero serio, serio, y obviamente cuidando ese dejo de confianza, esa ética que corresponde a la propia numismática, y vámonos no solamente a Venezuela o a México, sino en el resto del... Esto es algo mundial, ya lo hemos demostrado en anteriores charlas numismáticas. Entonces, te felicito, y pues venga, o sea, que la gente también se asome al ámbito comercial, a esa cara que nos está presentando precisamente, Manuel, en esta charla numismática. Felicidades, Manuel. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias a ti por este trabajo que has hecho, encomiable, impresionante. Yo he seguido, lamentablemente, por la misma pregura, a veces no he tenido tiempo de poder seguir las conferencias. He visto algunas, pero no recientemente. Pero sí te he seguido a través de las redes sociales, y he visto que ha sido un trabajo titánico, un trabajo... Llamamos acá un trabajo de hormiguito, un trabajo de poco a poco ir creciendo, y eso dice mucho del carácter y del amor que le tienes a la numismática. No, pues muchas gracias. Lo bueno es que estamos en sintonía en esto, ¿no? De sacar avance a esto de la numismática, y pues para eso estamos. De hecho, yo le solicité, pues ya así en confianza a Manuel, que por favor nos presentara algo que tenga que ver con la numismática venezolana, y por ahí traes una presentación, ¿verdad, Manuel? Sí, una presentación en la cual traté de hacer un cierto hincapié en esos hitos que vienen a trazar lazos entre Venezuela y México. No son muchos, pero son importantes y son claves. Sí, totalmente, porque acá en México, desde donde estamos transmitiendo esta charla numismática, pues cada vez hay un enfoque más hacia el extranjero. Pero no nos hemos quedado, bueno, yo sí soy, me confieso, temeroso, porque si de por sí la numismática mexicana es un monstruo, o sea, es un universo, pues miren, ahora hablando del extranjero, sin embargo hay compañeros quienes se han decantado precisamente para meterse en esa belleza que nos arrojan este tipo de piezas, y sobre todo lo que mencionó Manuel hace un momento, que cada moneda nos va reflejando la historia, ¿no? De cada nación, de cada momento, de cada época. Y es aquí donde lo vamos a ver primeramente, la historia numismática de Venezuela y ese enfoque de vínculo con México. Adelante, por favor, Manuel, ya está habilitado compartir pantalla. Pura advertencia, Carlos, necesito que me ayudes a manejar los tiempos, porque a veces nos apasionamos y perdemos un poco el control. Entonces, quiero que me ayudes con eso si llego a excederme. Bueno, la parte más larga de la conferencia va a ser la parte de colonial y de la guerra e independencia, ya después un poco más expedita. Perfecto. No, no te preocupes, aquí vamos interactuando, no te preocupes. Perfecto. A ver, a ver. ¿Ves la presentación? Sí, claro, ya está. Adelante, adelante, por favor. Ok, el título de nuestra presentación no tiene mucho adorno, numismática venezolana. Vamos a hacer un resumen, un prontuario de la numismática venezolana, específicamente monedas. No nos vamos a meter, vamos a tocar solamente marginalmente el tema de los billetes y en algunos casos va a ser necesario hablar de medallas, pero nos vamos a referir específicamente de monedas. Si más adelante queremos hacer una actividad sobre billetes, sobre medallas, es posible. Entonces, este es el contenido de lo que vamos a presentar hoy. Llamada la colonia, que parte desde la llegada de Colón a las costas venezolanas en 1498 hasta la fundación de la Junta Defensoras de los Derechos de Fernando VII, con el 19 de 1810. Luego viene el periodo de la guerra de la independencia, que quizás es el más interesante, por lo menos para mí, y es donde más nos vamos a extender, a pesar de que solamente son 10 años. La Gran Colombia, que va del 19 al 30, que es cuando estamos unificados a Colombia, Panamá y Ecuador. El periodo de la República de Venezuela, que va del 30 al 64, con el fin de la Guerra Federal. Los Estados Unidos de Venezuela, que van del 64 al 53, 1953. La República de Venezuela, que va de 1954 a 1939. Y bueno, la que menos nos gusta, la República Bolivariana de Venezuela, que es la actual. El primer momento histórico de Venezuela. Caracas se fundaba en 1566, pero antes de ella, había sido fundada la primera ciudad, aunque en realidad era una villa, en Cubagua. Cubagua es una isla del Caribe venezolano. Y la importancia de que esa villa se fundara es por la explotación de las perlas. Aquí se consiguió una fuente de perlas que en ese momento era una de las principales riquezas del Imperio Español en América, incluso por encima de la plata que se extraía de México y de Perú. Pero esa riqueza, como todas las fuentes de perlas, son efímonas. El punto es que mientras duró, el Cabildo de Caracas, el 19 de septiembre de 1589, declara que las perlas debían ser aceptadas como monedas con el equivalente de 16 reales de perlas por un peso de oro fino, oro de 22 y medio kilates, del peso de 4,6 gramos, lo que equivalía a 450 maravedillas. Cuando hablamos de esto, hablamos de perlas de rostrillo. Hay una confusión con este término, porque muchos tratados hablan de que eran las perlas, se llamaban rostrillos porque eran irregulares, y en algunas ocasiones asemejaban una cara. No, es porque ese tipo de perlas pequeñas e irregulares se usaban para este tipo de prendas, llamadas rostrillos, que llegaron a usarse como adornos de la Virgen. Se le colocaba en la cara de la Virgen como esta que vemos en la imagen. Vemos otra medida más, el procurado general Lázaro Vázquez, que modificó el valor de las perlas. Y el último valor de cambio, a finales del siglo XVI, de un gramo de perlas de rostrillo por dos reales de plata. Como tal, las primeras monedas que circulan en Venezuela de forma específica son unas piezas interesantes que descubre en la documentación Jorge Proctor. En una de sus maravillosas investigaciones, consiguió la real cédula concedida al tesorero de la isla de Cubagua, Francisco Castellanos, dándole licencia para pasar a la isla de Cubagua 3.000 ducados de esa moneda con la F coronada en plata y vellón, con fecha del 1 de julio de 1531. Estas monedas no solamente fueron para Margarita, sino que circularon en gran parte del Caribe y se convierten en las primeras monedas autóctonas de Venezuela y de estas islas. La atribución de estas piezas era un poco nebulosa, se decía que habían sido acuñadas para América, pero con la investigación de Jorge Proctor es que hemos podido precisar que específicamente son estas piezas y el mercado ha respondido aumentando el valor de estas monedas. Las de cobre se logran conseguir, las de plata son muy raras. Y ahí pasamos a las proclamas. Después vamos a hablar por qué no hay más mención de monedas en todos estos años. Lo primero que tengo que decir que yo sostengo que las proclamas, cuando se acuñan en talla de moneda, son monedas, no son medallas. Son monedas conmemorativas. ¿Y por qué afirmo que son monedas? Porque se usaban como monedas. Si una proclama era acuñada con el mismo metal y el mismo peso, las mismas dimensiones de una moneda y se arrojaba en un acto de aclamación, terminaba usándose como medio de pago. Terminaba circulando. Y la demostración está que ya tenemos piezas, particularmente mexicanas, proclamas de Fernando VII, que tienen valores faciales. ya se estaba aceptando por costumbre de que eran monedas. Todas las proclamas de Venezuela son raras. Absolutamente todas las proclamas de Venezuela son raras. La menos rara, que es muy rara, es la de Fernando VII, de 1812, que por cierto tenemos una en subasta actualmente. Muy fea, como todas ellas, pero son muy raras. Aquí tengo solamente un mostrario. Tenemos aquí a la izquierda el dibujo hecho por José Torino Medina en su libro Las Proclamas, que es de referencia obligatoria. Es la pieza más antigua de proclama conocida en Venezuela. Es la proclama de Fernando VI de Caracas. Esta es la de cuatro reales. Se hizo cuatro, dos y un real. Hoy por hoy, gracias a las investigaciones que lleva haciendo Luis Roberto Ponte en el Archivo General de Indias, sabemos que se hicieron proclamas mucho más antiguas, pero no se conocen. No se conocen ejemplares sobrevivientes. Estas dos, otras dos que coloco acá, eran inéditas hasta hace poco que la Casa de Subasta, Jaurio Calico, remató una colección importantísima de medalla hispana y aparecieron estos dos ejemplares. La pieza de arriba es la proclama de Fernando VI de 1747 de Maracaibo. No se conocía. Y la de abajo es la proclama de 1760 de Carlos III, que tampoco se conocía. Como ven, bastante feas, son piezas toscas, fundidas, pero son sumamente raras y muy importantes. Hay un gran vacío en lo que era el circulante en Venezuela entre esa medida que necesita Jorge Proctor y la fundación de la compañía de Huiposcuana. Un inmenso vacío en el cual no se sabe muy bien cuál era el circulante en Venezuela. Se supone que era como el circulante de otros países que estaban bajo el imperio español. sin embargo, Venezuela tenía una economía incipiente, lo cual lo obligó a usarse muchas formas de protomoneda. Se usó el cacao como moneda, ya hablamos de que se usó la perla como moneda y se llegó a usar incluso el cuero como moneda, ya que la circulación era muy limitada. Cada vez que hay un país que tiene una economía simple de naturaleza extractiva, como es el caso de agriculturas, la moneda tiende a salir del país, tiende a ser extraída. Es una tendencia general. Entonces, una situación recurrente en Venezuela desde la época colonial hasta 1873 es la escasez de moneda. Ese va a ser nuestro signo. Yo creo que quizás hasta arquetípicamente o genéticamente es lo que le damos a la situación actual de Venezuela que no tenemos una moneda propiamente dicha. Como les decía, en el siglo XVIII hay dos hitos importantísimos. La fundación y el establecimiento de la compañía huipuscuana que funcionó entre 1730 y 1785 que tenía el monopolio absoluto del comercio de Venezuela. Todo lo que Venezuela vendía o compraba tenía que pasar por la compañía huipuscuana durante estos años. esto obviamente causaba muchísimas tensiones se podrán imaginar todos los problemas que había con el contrabando y como sectores económicos se sentían limitados ahorcados con la existencia de esta compañía que los controlaba. Yo personalmente y algunos historiadores consideramos que la tensión causada por la compañía huipuscuana es lo que más tarde iba a producir los movimientos de independencia en Venezuela. Una de las medidas importantes de la compañía huipuscuana es introducir moneda macoquina que ya estaba dejando de circular en el resto de los países de América porque estaba siendo desplazada por la moneda redonda o de cormoncillo. Principalmente en Venezuela se introducen monedas de dos y de un real de Lima y de Potosí algo también se introduce de México sin embargo basándonos en los hallazgos que se han conseguido en Venezuela les puedo decir que el circulante de marcoquina de Venezuela está compuesto mayoritariamente por moneda potosina y limeña y en mucha menor medida moneda mexicana la moneda mexicana se ve mucho menos y siempre denominaciones de dos reales un real algo el medio real no es tan frecuente el medio real muy poco cuatro real y prácticamente ningún ocho real se consigue en los hallazgos en Venezuela llegamos al año 1787 con un hito importantísimo para poder la moneda mexicana como todos sabemos estaba causando problemas porque bueno porque era recortada porque progresivamente iba perdiendo peso entonces uno de los árbitros que se toma es una propuesta un poco un poco atrevida que era acuñar moneda redonda moneda de ordenanza pero con un 40% menos de peso el proyecto original era que para hacerlas diferentes de la moneda de ordenanza no tuviese las columnas al lado del escudo ese proyecto se realiza no solamente para Venezuela sino para Trinidad y para todo lo que eran las antillas que en ese momento todavía pertenecían a España y se hace en la casa de moneda de México se acuye monedas de un real de dos reales perdón de medio real un real y dos reales de 1787 con 60% menos de peso perdón 40% menos de peso si ustedes detallan esta pieza que aquí tenemos los únicos ejemplares conocidos de un real y de dos reales si detallan la pieza se van a dar cuenta que al ser más pequeña el gusto sobresale mucho más este único ejemplar pertenecía a la colección del doctor Tomás Estor el doctor Tomás Estor para nosotros es el numismático más importante y más trascendental que ha tenido nuestro país y él vendió su colección pocos años antes de fallecer y actualmente esta pieza está en una colección privada esto que vemos acá es el único ejemplar conocido de dos reales está en la American Humismatic Society igual como vemos fíjense que el busto casi que pega del listel porque la pieza es más pequeña al tener menos peso ¿qué fue lo que ocurrió con estas piezas? hasta hoy es que estamos aclarando un poco el misterio gracias una vez más a las investigaciones que está haciendo Luis Roberto Ponte en el archivo general de INEAS él se encontró que el problema fue el siguiente estas monedas fueron acuñadas en cantidades importantes para circular llegaron a Venezuela y cuando las autoridades recibieron las cajas que las abrieron se dieron cuenta de que no se había obedecido la orden de que las monedas no llevaran las columnas para que tuviesen un rasgo distintivo y no se confundieran con las que tienen el peso completo en ese momento las autoridades deciden que no pueden recibir esta moneda son devueltas a México y son fundidas en su casi totalidad como les digo no se conoce ejemplar sobreviviente de medio real y estos son los únicos dos ejemplares que conocemos hasta ahora sospecho que tiene que haber algunos ejemplares mal catalogados en alguna colección tienen que estar eh Estor cita una pieza de cuatro reales no he podido precisar nada sobre ella y hay una pieza de ocho reales de 1786 que subastó Callón hace ya unos años que se atribuye a estas mismas series sin ningún tipo de sustento documental porque como vemos las piezas son de 1787 pero probablemente sea una prueba porque el proyecto estaba trabajándose desde 1784 para crear una moneda provincial en aquellas zonas del Imperio Español que necesitaban un circulante que no fuese rentable para ser extraído de los países de ahí saltamos a 1802 en este año el Cabildo de Caracas toma una decisión que como decimos aquí es un bypaseo legal como una especie de por la zurda evadir la ley y decide eh acuñar señas para uso común de los pulperos obviamente no son monedas porque para acuñar moneda tenían que tener la autorización de el rey para tener para montar una casa de ordenanza y acuñar moneda de ordenanza por eso es que deciden acuñar señas no sé si el término señas común señas y pulperos se conoce en México si puedes aclararme Carlos para explicarlo pulperos sí no sé la de señas señas es fichas ah ok correcto sí entonces estas piezas nacen como fichas hoy numismáticamente las llamamos monedas curiosamente ya desde acá empieza a plantearse una una idiosincrasia independentista si se fijan en las piezas no tienen ningún rasgo del gobierno español en Venezuela lo único que usan es el escudo de Caracas Caracas es fundada el 25 de julio de 1566 y por eso es dedicada a Santiago el nombre real de Caracas es Santiago de León de Caracas y por eso tenemos aquí el león y tenemos la cruz de Santiago entre un collar de perlas una vez vemos que las perlas fueron la primera riqueza de nuestros países esto envuelto en una orla con una corona real arriba año de 1802 Caracas estas son las primeras monedas de circulación en Venezuela el octavo real que tenemos acá esta pieza que vemos es el mejor ejemplar conocido y el cuarto real de 1802 también en el reverso tienen una orla y un anagrama voy a ver si puedo diseccionarlo que es la letra si me pueden seguir con el mouse voy a dibujarlo la letra B la letra N y la letra Z de Venezuela la primera vez que vemos nuestro nombre en una pieza no mismática estas monedas se acuñaron en 1802 1804 y 1805 todas son raras 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 o extremadamente raras particularmente la pieza de cuarto real de 1804 se sostiene muchos sostenemos que es la moneda circulante más rara de Venezuela la moneda circulante más rara de Venezuela no es de oro no es de plata es de cobre y es el cuarto real uno como este de 1804 las de 1805 son un poco más comunes después se volverían a acuñar bajo Fernando VII con un diseño similar de 1813 a 1821 ok entremos entonces en la guerra de independencia la guerra de independencia en Venezuela fue cruenta fue cruenta y a diferencia de otros países no hubo descanso no hubo absolutamente ningún descanso entre 1811 y 1821 incluso hasta 1823 las principales ciudades de Venezuela las principales provincias de Venezuela pasaban de bando a bando con muchísima rapidez a excepción de Maracaibo y Varinas que fueron los bastiones realistas más estables todas las demás iban cambiando constantemente de bando cosa similar pasó en Colombia entonces aquí estoy planteando las ciudades que acuñaron moneda durante la guerra de independencia Caracas acuñó moneda de 1811 a 1821 con una breve interrupción entre 1815 y el 16 Guayana entre 1813 y 1817 Maracaibo entre el 13 y el 15 Varinas entre el 17 y el 19 Margarita entre el 16 y el 19 Mérida entre el 13 y el 14 no conocemos las piezas de Mérida Valencia aparentemente en 1813 no conocemos piezas de Mérida de Valencia aunque hay una posible candidata y Porto Cabello que fue el último bastión realista en Venezuela de 1821 a 1823 hablemos de Caracas la primera república o la primera etapa de la república fue el primer intento independentista que surge con la firma del acta de independencia el 5 de julio de 1811 hay una prevención histórica que hacer que siempre se habla de que el 19 de abril de 1810 Venezuela hace su grito de independencia eso no es cierto lo que hacen es disponer a las autoridades nombradas por el invasor español invasor francés en España y en su lugar erigen la junta protectora de los derechos de Fernando VII esa junta fue infiltrada por los movimientos republicanos y al final cambia totalmente el sentido de esta para llevarla a la independencia después de que se empieza a consolidar ese pensamiento político una de las primeras ideas es traer a Francisco Miranda al generalísimo al propulsor Francisco Miranda uno de los grandes hombres de Venezuela hombre internacional que peleó en la independencia de los Estados Unidos peleó en la revolución francesa fue general de Catalina Grande de la Rusia fue el venezolano más internacional se le trajo a Venezuela para ayudar a la formación de la república y del ejército uno de los primeros árbitros que se toman es emitir billetes a la usanza de los asignados de la revolución francesa esto que vemos acá es uno de los pocos ejemplares conocidos del billete de 4 pesos de 1811 la medida no fue un éxito particularmente el gran error es que no se aceptaban los billetes para el pago de impuestos y para el pago de servicios públicos entonces era un contrasentido la gente los aceptó de buena manera pero como un gobierno va a emitir un billete que él mismo no acepta eso creó un gran rechazo además de que a la tropa patriota se le pagaba con billetes cuando a la tropa realista se le pagaba con monedas eso empezó a causar recerciones es por eso que Miranda en la última etapa de su gobierno cuando tiene poderos absolutos decide acuñar moneda esto que vemos acá es el cono monetario de la primera república de Venezuela las monedas de plata fueron acuñadas con las custodias que se fundieron de la de la catedral de Caracas lo que ven arriba son es el el mejor real conocido tienen un diseño muy sobrio muy diferente al estilo español con el 19 y el 19 de abril y las 7 estrellas que eran las 7 provincias que se adhirieron adhirieron a la independencia Caracas año segundo de la república un real la mayoría de estas piezas siempre están perforadas son muy pocas las que están sin perforar mucho más raro el medio real diseño similar pero son más raros son más difíciles de conseguir sin perforación el cuarto real abajo en cobre y el octavo real también en cobre esto que vemos acá son de los espectrales mejores conocidos de estas piezas excepto el cuarto real que lo puse porque es una variante que acabamos de descubrir en la cual los números unos de la fecha están invertidos uno un guiñito nada más se volvió mencionarles que gran parte lo que vamos a ver acá son los ejemplares mejores conocidos de cada uno de los tipos destacados de Venezuela la primera república cae y ascienden los realistas nuevamente al poder en Caracas ocurre un gran misterio aparentemente los patriotas o aparentemente los realistas empiezan a acuñar moneda de imitación moneda de dos reales imitando a la moneda de lima moneda de dos reales y de un real si se dan cuenta esta pieza acuñada en Caracas tiene la L de Lima y tiene el estilo típico de las maquinas limeñas de grandes escudos de grandes castillos de grandes letras de capiteles como candelabros y aquí tenemos el real todos los reales de Caracas son muy raros esos tipos fueron cambiando progresivamente y fueron acuñados tanto por realistas como patriotas por la necesidad de tener un dinero que pudiese circular libremente entre los bandos la proyección de esta acuñación es tan grande que incluso actualmente siempre se creyó que la moneda esta moneda se había empezado a acuñar en Caracas ahora hay dudas y hay una discusión con nuestros amigos colombianos hay un chiste porque en Colombia y Venezuela tenemos una pelea desde hace muchos años de quien inventó la arepa la arepa es el pan de maíz que llamamos aquí en Venezuela que es muy parecido a las gorditas mexicanas entonces en Colombia y en Venezuela está la pelea de quien inventó la arepa porque los colombianos dicen que fueron ellos y los venezolanos que somos nosotros con las macuquinas existe una situación similar quien inventó la macuquina de imitación los colombianos o los venezolanos y es porque hay unos tipos que parecen ser un patrón de imitación que o empezó en Colombia o empezó en Venezuela y no queda del todo claro ahora la discusión es que probablemente empezó en Cartagena y que la idea la trajo Bolívar de Cartagena a Venezuela pero hay mucho que investigar todavía lo que sí es cierto es que hubo una evolución en los diseños este es el primer tipo que llamamos de imitación que es típicamente limeño un estilo muy limeño después viene el tipo de modificación que tiene unas letras mucho más finas un diseño más estilizado con elementos más pequeños y el último tipo llamado por Storr el tipo de adaptación con peles redondos mucho mejor elaborados mucho mejor diseñados esta fue la moneda de circulación libre durante la guerra de independencia entre Colombia en Colombia y en Venezuela y estos ejemplares específicamente fueron acuñados en Caracas cuando Pablo Borillo llega en 1815 su primera decisión es cerramos la casa de moneda no puede seguir secuñando esta moneda esta moneda no tiene el peso real esta moneda no tiene el diseño real al poco tiempo se da cuenta que cometió un error y la vuelve a abrir cuando la vuelve a abrir justamente se acuñan estas piezas que vemos aquí abajo este 2 real es 186 fue acuñado en 1816 bajo justamente cuando Pablo Borillo hace la reapertura Pablo Borillo trae una maquinaria que viene de México una maquinaria que había sido descartada en la casa de moneda de México ante una renovación la traen para Caracas y con esa nueva maquinaria empiezan a acuñar nuevamente las monedas pero con un diseño muchísimo mejor un diseño mucho más elaborado ya las monedas tienen el nombre de Caracas son redondas perfectamente redondas y obviamente hay una evolución grande en la estética de estas piezas lo que vemos acá es un cuarto real de 1813 el mejor conocido un octavo real del 18 todos los octavos del 18 de Fernando VII de Caracas son raros el real del 17 es una de las monedas más buscadas en Venezuela una de las monedas más raras de Venezuela el dos real es el 20 en mejor conservación que se conoce y este precioso cuatro reales o tostón de Caracas que te va a interesar mucho Carlos porque está acuñado sobre un ocho reales mexicano aplastado si te fijas bien acá vas a ver la letra H del hispaniaro y se ve parte de la corona y aquí se ven fragmentos de la leyenda lamentablemente no se ve la fecha pero acá se ve parte de la marca de seca de la de la casa moneda de México este es uno de los mejores cuatro reales o de los mejores tostones que se conocen de Caracas esta serie esta serie en plata fue llamada morillera justamente porque se acuñó con la máquina traída por morillo desde la casa moneda de México Guayana como les decía Guayana es una provincia al sur oriente del país inmensa ellos al principio se adhirieron a Caracas en la declaración de 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 1810 pero cuando se levantan las cortes de Cádiz y cuando ellos se dan cuenta que Caracas lo que les estaba buscando era la independencia ellos se declaran reales a la corona española y dentro de sus arbitros justamente con la autorización que se da en 1813 en las cortes de Cádiz que autoriza valga la redundancia a las provincias de América a acuñar moneda de cobre ellos inician la acuñación de moneda de cobre en 1813 son monedas sumamente toscas pero que están claramente identificadas y que son muy raras en altos grados de conservación la mayoría de ellas son comunes en bajos grados oxidadas se consiguen pero excepto los cuartos reales que tenemos aquí abajo este es uno de los medios reales más bonitos que se conocen este es de 1815 el primero es de 1813 es el más raro y es una pieza grande progresivamente por la escasez de cobre fueron reduciendo los tamaños hasta hacer las monedas muy pequeñas y este es un cuarto de real un cuartillo de 1815 solamente se apuñaron en el 3 y en el 15 y todos son muy raros Maracaibo Maracaibo es la provincia más occidental del país y diosincráticamente muy particular porque a pesar de que estaba la capitalía general de Venezuela y a pesar de que en teoría ellos debían rendir cuentas a Caracas por un tema geográfico ellos rendían cuentas a Bogotá más que a Caracas eso siempre los ha hecho a ellos tener una diosincrasia muy particular son muy regionalistas y ellos fueron una un bastión firme realista entre 1810 y 1823 que es cuando logra Bolívar a través de la hazaña impresionante del almirante Padilla con la batalla naval del lago tomar control de la provincia Maracay en 1813 el capital Millares decide emitir papeletas billetes para dotar al circulante y financiar la creación de una casa de moneda una vez levantada la casa de la moneda esas papeletas son son encarceladas y se lanza a la circulación unas primeras monedas de cobre esto que vemos acá es uno de los tres ejemplares conocidos del real de Maracaibo tienen un busto muy tosco de Fernando VII la letra M de Maracaibo y la fecha 1813 y esto que vemos acá es un medio real de Maracaibo de 1813 también un busto muy tosco de Fernando VII y el valor facial de un medio esta pieza en particular la tenemos en la subasta especial que cierra este 31 de julio estas monedas fueron un fracaso solamente circularon seis meses las personas las rechazaron y se ven obligados a retirarla de circulación y sustituirla por moneda de plata que son las famosas lanzas de Maracaibo uno de los rasgos distintivos de las lanzas de Maracaibo a diferencia de las piezas de Caracas es que están hechas imitando la moneda de Potosí la moneda de Caracas está hecha imitando la moneda de Lima vemos los capitales en lanza típico de Potosí algunas de ellas incluso tienen la marca P de Potosí esta no la tienen y bueno este es el aparentemente primer año acuñado algunas tienen años fantasiosos fechas no reales se cree que esta pieza es una prueba por la forma tan peculiar que tiene y el relieve tan alto y este es el último año que se acuñó 1814 todas estas son monedas muy raras la mayoría de ellas fueron destruidas y un dato importante esta la de un real fue exportada a Santo Domingo y en Santo Domingo fueron reacuñadas como cuartillos también en la subasta tenemos uno de esos ejemplares que son muy raros y muy interesantes Varinas Varinas se le llama a todo lo que fue la extensión de los llanos venezolanos los llanos venezolanos permanecieron siendo patriotas casi toda la guerra en la independencia y eran los predios los dominios de José Antonio Páez José Antonio Páez es quizás uno de los guerreros más legendarios de la guerra en la independencia su liderazgo y su inteligencia lo hizo pasar a la inmortalidad al punto que hay una carta interesantísima que le envía Pablo Murillo a Fernando VII se supone como una respuesta en la cual Fernando VII le reclama que como como él está perdiendo la guerra de independencia en Venezuela con un montón de milicias que no tenían ningún tipo de preparación profesional la respuesta de Pablo Murillo le dice su majestad dadme mil lanceros y un país y yo pongo Europa a sus pies Murillo terminó admirando a Páez y a su ejército eran hombres que tenían una capacidad guerrera impresionante cabalgaban el caballo a pelo la mayoría de ellos no tenían ni siquiera silla de cabalgar y usaban unas inmensas lanzas pero tenían una habilidad para derrotar para atacar con las maromas más impresionantes al ejército realista que eso ha pasado al nivel de la leyenda Páez toma el árbitro en 1817 de acuñar moneda por su cuenta las primeras piezas que acuñan son estas de dos reales que las acuñan en la ciudad de Yagual hay una descripción muy pormenorizada de todo el proceso de guiar estas piezas son bastante raras y un poco menos raras son los reales llamados chipichipi estas piezas a diferencia de las dos reales de Yagual se acuñaron durante todo el periplo del ejército en los llanos venezolanos tienen fechas fantasiosas estas son hechas imitando la moneda de Caracas una vez más esta sí es un diseño muy idiosincrático con unas lanzas y un estilo similar a las piezas de Potosí hasta hace poco igual que las de Maracaibo se pensaban que era de plata baja hay una investigación que está haciendo Miguel Vitiello con análisis atómico de las piezas y nos hemos dado cuenta que las monedas son de muy buena plata de bajo peso pero de buena plata igual que las de las de Varita hablemos ahora de Margarita empezando la conferencia estaba hablando de la fundación de la isla de Cubagua hay hay tres islas y las tres islas más grandes en Venezuela son Margarita Cochi y Cubagua Margarita hoy por hoy es un paraíso turístico les invito a los que puedan conocerla traten de hacerlo y aquí en esta ciudad sabemos por constancia documental que hubo una casa de moneda trabajando entre 1816 y 1819 existe la constancia documental de que trabajó de que acuñó moneda de cobre acuñó moneda de planta y acuñó moneda de oro por lo cual en Margarita se acuñó la primera moneda de oro de Venezuela esta pieza que vemos arriba es una pieza sumamente polémica que tiene 60 80 años de debate el debate siempre fue es moneda o es medalla muchos sostienen que es una medalla habemos lo que sostenemos que es una moneda lo que si es cierto es que por mucho tiempo se creyó que era una moneda una pieza de 1810 moneda o medalla hace poco el año pasado en la convención que hicimos en Margarita tuvimos un encarnizado debate mi amigo Luis Roberto Ponte y mi persona en la cual a pesar de lo encarnizado que fue el debate logramos establecer puntos de acuerdo el primer punto de acuerdo es que esta moneda no pudo ser acuñada en 1810 fue acuñada después de la declaración de independencia de Venezuela porque su simbología es posterior a 1811 y porque imitan las monedas de Caracas que tenían no sé si recuerdan vamos a devolverlo un poquito recuerdan las monedas de Caracas que tenían el 19 entre las 7 estrellas bueno en Margarita pusieron un 4 del 4 de mayo que es la fecha de independencia marita entre 7 estrellas esta moneda imita la de Caracas por lo cual es posterior a 1812 yo sostengo que esta pieza se acuñó entre 1816 y 1819 y que es una moneda ¿por qué? porque los patriotas eran pragmáticos los patriotas no tenían tiempo ni dinero para acuñar medallas necesitaban proveer a la población de medios circulantes los realistas durante toda la gran dependencia eran los que tenían la mayor cantidad de dinero y son los que hacían circular moneda o contenido metálico importante los patriotas no es por eso yo sostengo que esto es una moneda son piezas muy raras tenemos aproximadamente contabilizados unos 9 u 11 ejemplares solamente y aunque no lo crean esta es una de las mejores conocidas sabemos que se acuñó moneda macuquina también y textualmente Arismendi es uno de los próceres margariteños el más importante en una carta afirma que se vio en la necesidad de acuñar moneda de oro de cordoncillo del molde español no sabemos cómo son estas piezas yo tomé esta foto de una subasta reciente de Stacks de un entre comillas falso de época dos reales falso de época entre comillas un ocho reales un ocho escudo falso de época entre comillas de 1817 porque se aproxima a la fecha que creemos que se pudo acuñar esta moneda esa moneda acuñada margarita que es la primera moneda de oro de Venezuela pudo haber sido algo similar a esto Puerto Cabello Puerto Cabello como les decía fue el último reducto realista de importancia en Venezuela Puerto Cabello tiene una fortaleza un fortín en el cual las tropas se acantonaron durante dos años una de las decisiones que tomaron fue resellar los cuartillos de Caracas con este motivo que todavía no sabemos exactamente qué representa aquí tengo la síntesis el dibujo de cómo eran y este es creo yo que el mejor ejemplar conocido de los resellos de Puerto Cabello porque la moneda prácticamente está sin circular o será por lo menos casi sin circular y el resello está sin circular además de eso existe una pieza de la cual quizás existan dos ejemplares nada más que dice Puerto Cabello y es monifaz curiosamente esta pieza está catalogada como mexicana en el catálogo rulado de Latin American Tokens esta pieza sale como una ficha de Puerto de Santa Isabel es un error esa ficha es una moneda de Puerto Cabello así que invito a mis amigos mexicanos si tienen una ficha de Puerto de Santa Isabel yo se las compro y se las pago muy bien porque es una ficha muy rara de Venezuela empieza la Gran Colombia en 1819 se da una de las proezas militares más importantes de la historia inspirada en el movimiento que hizo Aníbal Barca para agarrar para tomar por la retaguardia al ejército romano en la guerra entre Cártago y España cruzando los Pirineos Bolívar cruza los Andes por el páramo de Pisva para sorprender al ejército realista por la retaguardia y derrotarlos en el pantano de Vargas y posteriormente en la batalla de Boyacá toma el control de Bogotá y por ende toma el control de la casa de moneda de Bogotá llevaría un poco más de tiempo tomar el control del sur de Colombia en gran parte por la férrea resistencia de Pasto que era leal a Fernando VII al punto de que la única manera que hubo de derrotar a Pasto fue hacer una matanza impresionante que hoy por hoy conocemos como la Navidad Negra de Pasto esto que vemos acá es un mostrario de las piezas acuñadas en Colombia bajo la Gran Colombia que por ende son moneda venezolana vemos aquí el cuatro escudos de 1826 que es la moneda de oro más rara de la Gran Colombia se dice que se acuñó para circular en Venezuela sin ningún tipo de sustento documental este es el mejor ejemplar conocido tenemos un ocho reales de 1819 de la India el mejor conocido también los cuartillos de la de la de la de Igor Ofrigio los cuartillos de la Granada y los reales de la Cornucopia todos ejemplares tope tope de grado hay un dato importante para los que quieran más detalles en el canal de YouTube de Ricardo Lugo esta semana presenté una conferencia sobre un fraude que se hizo por orden de Bolívar y Santander en la Casa de Moneda de Bogotá con la acuñación de piezas o la fecha congelada de 1821 hasta 1828 para evadir la ley del Congreso de Cúcuta rebajando el contenido de la plata no puedo extenderme con eso acá pero sí quería mencionarles que son piezas similares a estas pero con la leyenda República de Colombia Cundinamarca y fecha de 1821 y uno de los datos importantes de esa moneda que lo menciono en esa conferencia es que aparentemente la última partida de esas piezas que se acuña en 1828 se acuña con un dinero que entrega el mismo libertador a la Casa de Moneda de Bogotá en pesos de Iturbide por lo cual se acuñó en Bogotá moneda plata extraída de la fundición de las monedas de Iturbide que eran de buena plata aquí las rindieron y las llevaron incluso a plata 300 milésimos es importante recordar que uno de los hijos de Iturbide fue Edecán del libertador no recuerdo ahora su nombre pero uno de ellos le dio papá Edecán de Bolívar incluso creo que llegó a casarse en Colombia o en Venezuela estas sí son las monedas acuñadas en Venezuela bajo la Gran Colombia la primera como vemos es un diseño autóctono una vez más imita esos realitos ese real y ese medio real que vimos de la primera república pues el 19 dentro de un sol la fecha la palabra Venezuela abreviada y el valor de un cuarto de real cuando ven este logo aquí en un subasta es porque son piezas que o vendimos o están actualmente en subasta esta la vendimos recientemente este es uno de los cuartos reales de la cornucopia más lindos más lindos que se conocen este sí está alineado con la ley de Bogotá de monedas porque el escudo de Venezuela dentro de la Gran Colombia era una cornucopia hacia arriba el de Ecuador era una cornucopia hacia abajo y el de Colombia era una cornucopia horizontal y esta es la última moneda emitida bajo la Gran Colombia es un dos reales como los que vimos de Borillo de 1818 pero las iniciales que estaban acá que decían Fernando VII son eliminadas por unos asteriscos estas piezas fueron acuñadas en 1830 a pesar de que dicen 1818 y se hicieron así para evadir la ley de monedas de Colombia esta pieza particularmente está acuñada sobre un dos reales de Fernando VII de 1823 español aquí vemos los años el año 1823 estas monedas casi todas están acuñadas sobre otras monedas de dos reales hay muchas acuñadas sobre monedas mexicanas y valen siempre dependiendo de la cantidad de datos que se vea de la moneda original se da fin al sueño de la Gran Colombia se da fin al sueño magnánimo del libertador con su muerte de la unidad de los países liberados por él Venezuela se separa en 1830 Ecuador trata de mantener una pertenencia nominal pero una independencia de facto hasta 1834 y Panamá no se separaría sino hasta 1903 empieza entonces la situación quizás más difícil para Venezuela porque desde 1830 a 1873 prácticamente Venezuela no tuvo moneda propia lo que más se acuñaron fueron estos centavos de cobre entre 1843 y 1863 se acuñaron también medios y cuartos centavos en 1843 y 1852 y en 1858 se hace la única acuñación de moneda de plata pero en cantidades muy pequeñas que de ninguna forma podían suplir la necesidad de circulante en Venezuela eso creó una situación en la cual el circulante debía ser sustituido por fichas que son estas que vemos arriba esto es una ficha de una de las fichas más emblemáticas de Venezuela de la que dicen del perrito Cadea y Sandrea de Portocabello y esta es una de las fichas más importantes de Venezuela que ejecuta percha que es goma goma endurecida y coloreada esta actualmente es una de las mejores piezas de la subasta el 31 de julio y se dotó a Venezuela de un circulante extranjero esto que vemos acá es un 20 dólares o doble Eagle de Estados Unidos de 1850 se convirtió en la moneda más emblemática de Venezuela a punto que mucha gente popular cree que la morocota que es como se le llamó es una moneda venezolana cuando es una moneda de Estados Unidos que se incluó profundamente aquí en Venezuela se importó por el mismo gobierno cantidades importantes de moneda francesa como esta que vemos acá de 1841 incluso el franco francés fue la moneda oficial de Venezuela entre 1848 y 1854 circuló muchísima moneda mexicana circularon por lo menos centavos mexicanos se consiguen aquí en Venezuela se consigue también ocho reales de gorro frigio aquí en Venezuela porque circularon profundamente y se consigue también mucho oro mexicano de mediados del siglo XIX se consigue aquí en Venezuela porque fue una moneda que profusamente circuló en nuestro país puedo poner por ejemplo que en los años 90 el banco de Venezuela remató sus reservas de oro que se encontraban en Suiza ese remate se hizo con bolsas y terminó en el mercado numismático para ese momento una cantidad importantísima de monedas de oro mexicanas que se se suponía su existencia pero que no se conocían ejemplares salieron al mercado e inundaron el mercado todas esas venían de las reservas del banco de Venezuela que obviamente fue oro que se retiró de circulación aquí en Venezuela por lo cual eso demuestra la cantidad de oro mexicano que circuló en nuestro país este problema no tendría solución vendría a desencadenar la guerra federal que es la guerra más cruenta que hemos tenido después de la guerra de independencia y casi que como medida de emergencia el gobierno conservador para salvarse de para tratar de frenar a los federalistas llama a el gran prósor de independencia José Antonio Páez y lo nombra dictador con poderes absolutos eso solamente había pasado con Miranda en los últimos meses de la primera república y para dar un mensaje más potente políticamente hablando se decide acuñar moneda con el gusto de Páez y de un plumazo quieren resolver el problema de circulante en Venezuela haciendo una acuñación faraónica en unos montos que Venezuela no llegó a acuñar sino hasta 1911 justamente para el congreso de Cartagena 2021 es el trabajo que estoy elaborando es demostrar que la ausencia de moneda de Venezuela durante estos años se debió a una intención política y una medida de control político se dieron cuenta muy tarde de la situación y quieren hacer esta acuñación de emergencia y la casa de moneda de París conoce la inestabilidad del gobierno de Páez y demora la acuñación demora lo más que puede hasta que no puede más y termina acuñando ya había acuñado todos los valores en ensayos 10 reales 4 reales 2 reales 1 real y medio real también se hicieron ensayos de 1 y 2 centavos en otra casa de moneda pero para hacer acuñación termina acuñando la mitad de la orden de 300 mil piezas y la envía a Venezuela cuando llega a Venezuela ya Páez había sido derrocado y el gobierno conservador había renunciado por lo cual el gobierno el nuevo gobierno federal no estaba interesado en estas monedas y estas monedas son destruidas a excepción de 300 que se salvan esta es una de las monedas más buscadas de Venezuela el famoso fuerte de Páez tendría que llegar un hombre polémico un hombre muy dado a las adulanzas muy dado al dinero y al poder llamado Antonio Guzmán Blanco pero a pesar de eso yo insisto que todos los numismáticos venezolanos tenemos un corazoncito guzmancista porque gracias a Guzmán Blanco es que logramos tener una moneda nacional por fin y con eso no digo que todo respeto a Páez pero bueno cada uno en su justa medida Guzmán Blanco en 1872 con el apoyo del Congreso aprueba la ley de monedas que establece el venezolano como la moneda de Venezuela el venezolano era equivalente al peso fuerte alineado con la convención francesa de 25 gramos de plata 900 milésimos esto que vemos acá es la moneda venezolana que se ha vendido más cara en una subasta pública es el ensayo del 20 venezolanos de oro en oro sólido porque hay ensayos que están en cobre dorado que se vendió hace poco creo que fue 211 mil francos suizos no recuerdo exactamente el punto pero es la moneda más costosa de Venezuela que se ha vendido en subasta pública los mexicanos nos llevan una gran diferencia hacia media monedas mexicanas y mucho más de eso y aquí tenemos el venezolano de plata tal y como se acuñó esta pieza tiene una pátina iridescente espectacular esto es una primicia esta moneda la va a subastar Stacks and Bowers en agosto es una de las monedas más emblemáticas de Venezuela llamamos que es el primer fuerte acuñado en 1876 25 gramos ley 900 una particularidad de la moneda venezolana de plata y de oro es que nunca muestra el valor facial sino hasta 1954 fíjense que no hay valor facial solamente el peso la fecha y la pureza igual con la de plata esta pieza está encapsulada como MS63 que me parece que es un castigo porque la moneda debió ser superior a eso se crea el venezolano y se provee a la nación de un circulante regular y estable por primera vez la casa de moneda de de filadelfia acuña moneda para otro país y son estas piezas de dos y medio centavos y un centavo de 1876 son de cuproníquel y vendrían a ser las monedas de menores valores faciales en Venezuela muy importantes para la idiosincrasia esta es la locha y esta es la puya así la conocemos nosotros acá la locha es la de dos y medio centavos y la puya la de un centavo pero esa ley de moneda tendría que abrir paso al bolívar en 1969 se deroga la ley del venezolano y se instaura el bolívar como la moneda nacional pasando un venezolano a valer cinco bolívares el bolívar se equipara al franco francés y con esa forma nos alineamos a la convención latina que pasó con España pasó con Suiza pasó con Italia pasó con Grecia cantidad de países que se alinean a esta métrica con monedas que tenían exactamente el mismo contenido metálico esto que vemos acá es el primer ejemplar de la unidad monetaria venezolana el bolívar de 1879 y esto que vemos acá es una de las grandes rarezas de la normativa venezolana es el ejemplar mejor conocido de una moneda que solamente se acuñó un año 20 céntimos y por qué solamente se acuñó un año porque ya con el venezolano se había acuñado la moneda de 5 centavos o de un veintiavo de venezolano que pesaba 1,25 esta moneda tenía prácticamente el mismo peso incluso era un poquito más grande pero más delgada entonces mucha gente lo que hacía era rayarle el peso para tratar de cambiarlo por una moneda de 5 centavos o de 25 céntimos y de esa forma tener un beneficio de 5 centavos estas monedas son muy difíciles de conseguir en alto grado de conservación porque la mayoría de ellas están rayadas intencionalmente las otras pesaban como digo esta pesa un gramo vean que dice gram 1 y las otras pesaban 1,25 este ejemplar viene de la colección Linder y es el mejor conocido aunque hay otro acabado proof que probablemente sea una pieza de presentación Guzmán Blanco en otro de sus proyectos decide que Venezuela debía tener una casa de moneda propia y funda la casa de moneda de Caracas en 1886 con un convenio con una empresa francesa asociada a la casa de moneda de París en esa casa de moneda se acuñan piezas de 100 bolívares 20 bolívares de oro 5, 2, 1 y medio bolívar de plata solamente funcionó durante 4 años y lo que vemos acá es una de las monedas más emblemáticas de Venezuela es el Pachano se le conoce así porque el director de la casa de la moneda era Jacinto Regino Pachano y se ganó el nombre y es una moneda de 100 bolívares equivalente a esta que vemos acá el 20 venezolano pero en que el mismo peso 32, 25, 80 32, 25, 80 pero entonces esta está enmarcada en el bolíva estos son 100 bolívares de oro es la moneda de mayor valor facial que se acuñó en Venezuela para circulación y este es uno de los ejemplares mejor conocidos estuvimos involucrados en la colocación de esta pieza en particular que subastó la casa de moneda Stax & Bowers el año pasado estaba certificado MS63 tope de grado hay que tener cuidado porque hay muchísimos falsos de estas piezas nuestros países tienen muchas similitudes ustedes ustedes tienen a Porfirio Díaz nosotros tenemos a Juan Vicente Gómez Juan Vicente Gómez fue el que ordenó el Estado con relación a la nación venezolana antes de Gómez se decía que Venezuela era un cuero seco que se pisaba por un lado y se levantaba por el otro Gómez acabó con los caudillismos regionales acabó con los ejércitos regionales creó el ejército nacional lo tecnificó lo entrenó bajo un enfoque prusiano y fue el gran hombre de Venezuela desde 1908 que fue prácticamente quien gobernaba Venezuela a pesar de que nombraba presidentes pero era el que gobernaba hasta 1935 que fue su muerte que es lo que ocurrió en 1899 el caos político de Venezuela era terrible realmente terrible esta pieza que vemos acá se me olvidó comentarles esta ficha que les mostré a quien muestra aquí es a uno de los presidentes de Venezuela que siguió después de Guzmán Blanco este es Joaquín Crespo Joaquín Crespo es asesinado en una en una guerra en la mata mielera en una batalla y a partir de se desencadena una crisis por el liderazgo en Venezuela en Venezuela tenemos zonas divididas y en los Andes viven los gochos los llamamos gochos cariñosamente y nosotros tenemos un dicho que hay que tener cuidado con los gochos porque la última vez que se molestaron salieron unos cuantos desde su tierra llegaron a Caracas tomaron el control del país y no lo soltaron sino 59 años después eso fue lo que pasó en 1899 Cimpliano Castro según dado por Gómez decide hacer una campaña para tomar el control del país y lo toma Cimpliano Castro fue primer presidente de 1899 a 1908 aprovechando su enfermedad Cimpliano Castro tuvo que viajar a tratarse fuera del país y Gómez lo tumba y toma el poder del país un personaje polémico muchos lo aman muchos lo odian pero ciertamente fue el que institucionalizó a Venezuela esta pieza que vemos acá es un ensayo que se hizo para una moneda con Gómez con conmemorando justamente los 21 22 años de su gobierno la moneda no llegó a acuñarse para la circulación todo parece ser que fue una iniciativa de de adoradores a Gómez porque él no era muy dado a este tipo de de cosas de de figuraciones o de personalismo político pero quedó como un testimonio importantísimo de la historia de Venezuela después después de la muerte de Gómez se dan una cantidad de tentativas democráticas para para pasar de esa férrea dictadura a un gobierno mucho más abierto sin embargo la inestabilidad fue recurrente a través de unas elecciones sube el poder acción democrática y se inaugura el trienio de ECO que fue un periodo muy agresivo políticamente que termina con un golpe de estado en el cual nuevamente los gochos toman el poder y no lo dejarían hasta el 58 esto que vemos acá es un dos bolívares de 1945 de plata vemos que su diseño es mucho más moderno mucho más estilizado mucho más acorde con la época imposible hablar de Venezuela sin hablar de Marcos Pérez Jiménez Marcos Pérez Jiménez también Gocho también andino es el presidente de Venezuela dictatorial entre el 52 y 58 hoy por hoy la mayoría de las obras de infraestructura importantes del país las construyó él personalmente considero que nuestro país tiene una deuda con él obviamente los gobiernos que vinieron después quisieron como olvidar su legado pero su obra es importante no hay ninguna moneda que lo represente o que nos diga algo sobre él pero si está esta medalla de oro muy interesante con uno de sus lemas que era nuestra obra todo por Venezuela y su mejor vestido después inicia la democracia punto fijista se le llama se le llama así porque fue un pacto que hicieron tres partidos Acción Democrática COPE y URD para tener un un acuerdo mínimo para gobernar y una alternabilidad del poder desplazando a todas las tendencias izquierdistas justamente en este marco de esta democracia se termina se termina la moneda de plata en Venezuela y se empieza a acuñar moneda de níquel 1967 ya en el 65 habían sido eliminadas las monedas de plata de 25 céntimos y 50 céntimos y en el 67 se elimina la de un bolívar y de dos bolívares en ese mismo marco se da la llamada Venezuela Saudita producto de todo este conflicto con el Oriente Medio y el boicot de los países árabes con la producción de petróleo se da un alza de los precios del petróleo y Venezuela es el primer beneficiado en el año 74 adelantándose 10 años al plazo fijado por los convenios internacionales Venezuela nacionaliza la industria del petróleo y con ello entran en un boom económico que es lo que llamamos la Venezuela Saudita esta pieza que vemos acá que también estuvimos involucrados en la colocación de ella es la moneda convertiva más rara de Venezuela yo considero que sobrevaluada se enviaron solamente 100 piezas para entregarse en el evento de nacionalización del petróleo por el presidente Carlos Andrés Pérez ese boom económico sería muy mal manejado y venía a desencadenar la crisis económica en 1983 con el llamado viernes negro y el inicio de la destrucción del Bolívar con el signo monetario de Venezuela es de lo que estamos hablando progresivamente el Bolívar fue perdiendo poder adquisitivo formal y nominalmente estas monedas que vemos acá las coloqué porque fueron acuñadas en la Casa de Moneda de México para Venezuela son monedas que nacieron muertas moneda de 25 céntimos de níquel y moneda de un Bolívar la de 25 céntimos prácticamente no circuló porque la devaluación se tragó su valor facial la de un Bolívar circuló un poco más pero igual al poco tiempo desaparecieron de circulación porque no tenían ningún tipo de representación para ser honestos estas monedas también fueron muy criticadas porque el diseño no se parecía en nada al diseño original de Barré pero en este año y en dos años siguientes Venezuela apinaría varias monedas en la Casa de Moneda de México tenemos esta pieza que son monedas cooperativas del bicentenario del natalizo de José Antonio Páez en oro y en plata acuñadas en la Casa de Moneda de México yo incluso pude conseguir en una convención en México un ejemplar de la prueba de esta pieza con un comerciante mexicano de apellido Siddhartha por cierto estaba de luna de miel en México y había una convención le pedí permiso a mi esposa me escapé de la convención y conseguí esta pieza lo recuerdo como si hubiese sido ayer no mi esposa quedó contenta porque había un congreso de psicología ella se fue al congreso y yo me fui a mi convención es lo más feliz y esta moneda de de 1100 bolívares de 1192 también se acuñó en la moneda de México en la Casa Moneda de México enmarcada en la primera serie iberoamericana en la cual también obviamente participaba México esas son prácticamente las cinco monedas que se acuñaron recientemente de Venezuela en México son estas dos y estas tres cooperativas llegamos a nuestro momento actual la República Bolivariana de Venezuela como vemos ha sido un proceso que a algunos les gusta a otros no yo me coloco entre los que no nos gusta una imposición de nuevos héroes una imposición de una nueva iconografía vemos aquí una moneda con el busto de Chávez ya después de su muerte y esta moneda con una reconstrucción de lo que se considera que fue Bolívar una reconstrucción que se hizo enmarcada en una situación muy sospechosa y que de ninguna forma tomó los retratos en vida las adquisiciones en vida y se creó un Bolívar con un aspecto un poco diferente es esta moneda que tenemos acá esa es la imposición de nuevos patrones de nueva estética de nuevos héroes que que ha distinguido a la República Boliviana de Venezuela el otro rasgo objetivo dos reconversiones y contando se le quitaron primero tres ceros a la moneda después se le quitaron cinco ceros seis ceros disculpen y ahora se le van a quitar cinco ceros más eso revela un descontrol de gasto público una falta de disciplina fiscal que afecta a la economía y que ha determinado destruir a la moneda venezolana esta pieza que mostramos acá es una moneda muy bonita en oro puro que se acuñó para conmemorar el primer año de la reconversión monetaria de la primera reconversión monetaria del Bolívar fuerte primero fue la de Bolívar fuerte luego la del Bolívar soberano y ahora no sabemos cómo se va a llamar ya para cerrar quise poner estas medallas que de alguna forma plantean lo que es la relación de nuestros países la relación de Venezuela y de México lo que vemos acá es una medalla de que se erigió de Morelos para conmemorar la erección de la estatua de Morelos en Caracas la estatua de Morelos de Caracas estaba ubicada en una zona de Venezuela del oeste de la ciudad llamada Montalbán bueno entre Montalbán y el paraíso ese es el paraíso el paraíso justamente frente al comando del ejército y es una de las zonas que está ahorita en una complicación álgida en estos días y esta priezas conmemora la erección de la estatua de Bolívar en México que tengo entendido que sigue estando cerca del castillo de Chapultepec son dos medallas acuñadas prácticamente muy cerca de los mismos años que incluso tienen un reverso muy similar y ambas fueron acuñadas en la Casa de Moneda de México y esta una medalla que quizás nos muestra mucho de la inspiración de nuestros padres fundadores y de los grandes hombres de nuestras naciones en las cuales vemos unas simbologías mazónicas representando los grandes mazones de Hispanoamérica tenemos a Washington a Martí a Benito Juárez a Bolívar a O'Higgins y a San Martín eso es todo mis amigos espero que hayan disfrutado esta corta presentación en la cual traté de resumir lo más posible la historia de Venezuela a través de sus monedas estamos a la orden para cualquier cosa que les existen las preguntas si hay alguna pregunta alguna crítica a esta presentación Carlos nos dejará mis contactos para poder establecer y crear más amistades de las que ya tenemos muchas gracias Carlos por la invitación hombre gracias a ti Manuel fíjate que como tú bien lo matizaste a través de toda esta presentación hay mucha convergencia entre nuestras naciones entre Venezuela y México y destacando una de ellas precisamente hacíamos relación de las monedas que se usaban en las pulperías me preguntabas que si teníamos conocimiento de ese de ese adjetivo de ese acá en este lado de México y si obviamente las fichas de hacienda que existieron que son monedas particulares a la vez también se usaron en las pulperías pulperías en tiendas aquí en México y en otras naciones hermanas como las tiendas de comestibles de donde se surtía el pueblo entonces usaban esta moneda fraccionaria con esa denominación moneda del pueblo y ahí vimos que Venezuela no fue la excepción al caso también hicimos relación un poquito antes de que se llevó la maquinaria correspondiente que se tenía en casa de moneda de México se aprovechó el traslado y existió acuñación a partir de ahí de una moneda más pues en este caso ya redonda o con el cordoncillo correspondiente en Venezuela y vimos también que la moneda mexicana fue moneda huésped que recibió un resello o una reacuñación más bien de la propia moneda venezolana otro vínculo más lo vimos en el caso de los iturbides que anduvieron por allá en aquella nación hermana y un poquito más reciente en cuanto a las reservas que mencionaba Manuel de oro que tenía Venezuela en Suiza pues a la hora de hacerlas efectivas pues destacó entre el grueso moneda mexicana que en su momento fue incluso vinculada ya a la numismática como tal ya no nada más al nivel de metal que corresponde toda esta serie de coincidencias numismáticas es lo que nosotros perseguimos en esta charla numismática a efecto de hermanar a nuestras naciones y en este caso en el ámbito latinoamericano pues este quedó claro ¿no? para muestro un botón de toda la la disertación que amablemente nos estuvo compartiendo Manuel Rojas que pues yo le no tengo más que agradecimiento para él y también a Ricardo Lugo que lo mencionaste lo nombraste Manuel porque gracias a él se hizo esta este vínculo no podemos tratar y llegar a un consenso acomodarnos en horarios pero al fin de cuentas se cumplió el objetivo que era tener esta charla numismática con Venezuela y pues aquí estamos transmitiéndola desde México mencionaste a Siddhartha fíjate que Siddhartha es un amigo en común que también acabamos de tener una charla numismática precisamente hace una semana con la sociedad numismática de México Siddhartha es el delegado de promoción de la propia Sunumex entonces tuvimos una charla entonces un saludo también para Siddhartha oye Manuel antes de concluir esta charla numismática por favor tus redes sociales sí numisubastas en todos los casos tenemos el canal de YouTube tenemos el Instagram que es el epicentro nuestras redes sociales es Instagram con la red media estamos publicando contenido novedoso además de la publicidad de nuestros eventos este mes estamos concentrados en la subasta que se cierra el 31 de julio tenemos como todos los huevos puestos en esa canasta tenemos la página de Facebook Twitter todo estar centralizado con numisubastas nos ubican como numisubastas y va a encontrar todo igual los amigos numismáticos que quieren agregar mi perfil personal de Facebook estoy ahí a sus órdenes Manuel F. Rojas Aponte tengo a Carlos como amigo y por ahí me pueden ubicar ahí estamos prestos para todo lo que se necesite todas las ideas que quieran hacer todo lo que sea en pro de hermanarnos de la numismática estamos en línea para eso y para más perfecto muchas gracias ya escucharon las redes sociales está en en Instagram en Facebook y pues este vayas al perfil de numisubastas ahí dot com bueno punto com y ahí van a encontrarlo como tal también exacto numisubastas ahí pueden registrarse y bueno igual también en la colaboración con Tabler y FAO la página de Tabler y FAO las redes sociales de Tabler y FAO están ahí también trabajando en conjunto con nosotros lo mismo puede ser de numismática en Margarita que es otra de las empresas en las cuales soy socio también hay ahí una cantidad de información importante numismática en Maracaibo otra de las empresas asociadas todos somos los mismos hijos de la misma madre sí como tal fíjense que antes de comenzar a grabar esta charla numismática comentaba con Manuel precisamente de que pues yo recibí una invitación para una una divulgación una difusión de de numismática Margarita entonces me apersoné amablemente me invitaron y coincidentemente también estaba como invitado pues la casa de subastas aquí en México de del bosque Briggs y Bustos entonces este es un símil los numisubastas o sea son son este son compañeros que que tienen ya esa aprobada calidad y honestidad y ética y menciona ahorita Manuel la incorporación precisamente de una casa de subastas española que es donde estamos enfocándolo Manuel también vas a participar en Cartagena 2021 ¿verdad? Sí, sí, sí yo tengo una un corazón soy venezolano pero tengo un corazón colombiano y y numiscol ha sido yo tengo dos grandes aliados que que me han abierto las puertas en el momento que la crisis se estaba tragando todo aquí en Venezuela estoy hablando de 2016 2017 que estábamos casi que nos volíamos locos con la situación yo tuve que reinventarme y relanzarme para poder seguir haciendo esto y mis grandes aliados fue numiscol en Colombia y la ANE en España a través de esas relaciones yo pude volver a hacer un segundo aire y sobrevivir a esa situación económica tan dura que nos tocó vivir en Venezuela no es que ahora esté resuelto pero ciertamente es un poco más manejable de lo que teníamos hace unos años y numiscol es un bastión importantísimo de la numismática yo yo a veces digo cosas que a ellos no les gustan mucho yo digo que numiscol es probablemente la asociación numismática sin fines de lucro más importante del mundo ellos han logrado hacer subastas numismáticas de más de un cuarto millón de dólares sin beneficio sin lucro todo para promover la numismática invirtieron una fortuna en un congreso numismático para el Bicentenario de Colombia que les quedó espectacular en su canal de YouTube pueden ver todas las conferencias que presentamos y se van a dar un gustazo impresionante y ahora estamos trabajando duramente para poder sacar el evento de Cartagena esperemos contar con la presencia de ustedes lo que vamos a ver ahí va a ser un punto y aparte de la numismática venezolana porque vamos a ver las novedades de las investigaciones que nos viene Jorge Proctor con lo que nos viene Glenn Murray con lo que nos viene Roberto Ponte solamente con esas esos tres lo que ellos traen lo que nos van a mostrar ya van a pagar pasaje esta dieta y humildemente los aportes que vamos a hacer el resto de los panelistas claro claro tú lo acabas de mencionar Colombia ha sido pues punta de lanza en este aspecto con Numiscol entonces viene el evento de Cartagena 2021 donde va a estar Jorge Proctor que también le mandamos un saludo Glenn Stephen Murray pues este no tengo el gusto de conocer a Luis Roberto Ponte pero sí este les mandamos saludos y agradecimientos porque están haciendo precisamente su tarea en cuanto aportar a la numismática como tal y que no se pierda esa esencia cultural ¿no? entonces nuestro agradecimiento también para ellos y vemos el momento difícil que menciona Manuel que ha pasado y que no nos es desapercibido a nivel mundial que está suscitándose actualmente en la República de Venezuela y pues obviamente México no estuvo exento en su momento en los años 90 nosotros también le quitamos tres ceros a nuestra moneda entonces no es nada más de jactarse en un afán incluso denostativo de que la moneda de tal nación está sufriendo un momento difícil no, no, no o sea puede pasar en cualquier momento miren ustedes un ejemplo de la propia pandemia que nos pegó a nivel mundial y pues en esta ocasión no quisimos dejar de lado rescatar ese tinte tan especial y tan bello que tiene la numismática venezolana como tal y para muestra de ello pues ya aquí nuestro invitado nos hizo la disertación que acabamos de visualizar y le reitero mi agradecimiento gracias Manuel nuevamente no hay por qué darlas digo gracias por la invitación que estamos aquí presto para que usted diga pues ya escucharon las redes sociales que tiene Manuel los puede contactar ahí sobre todo asomarse a la página de Numisubastas donde viene un amplio catálogo donde puede encontrar incluso piezas que andan buscando o pues enamorarse de la simple vista de algunas que tengan por ahí hasta aquí dejamos esta charla numismática gracias aquí estamos cuídense mucho gracias Manuel saludos hasta Venezuela una frase con la que siempre me gusta cerrar no hay objeto que resuma mejor la historia que la moneda amen sus monedas investiguen las aprovechen las interprétenlas que son los grandes mensajeros de la historia me encantó honrado de haber estado con ustedes en esta jornada no yo encantado me encantado me encantó esa frase y sobre todo fíjate que la vamos a coronar también aquí con una que constantemente digo porque ojalá haya sido esto de su agrado pero sobre todo de utilidad hasta luego ¡Gracias!